Bienvenidos a uno de los rankings más esperados del Salón de Ginebra. Aquí están todos los SUVs que más nos han sorprendido de la cita suiza. Y empezamos con un peso pesado, el Veldei Ventaiga híbrido. Motor de gasolina V6 biturbo con 330 caballos de potencia y un eléctrico de 136. El modo eléctrico podrá recorrer 50 kilómetros de distancia en la que no emitirá nada de contaminantes. Llegará en el segundo semestre de este mismo año. Muy esperado es también el Jaguar E-Pace. Cada uno de sus dos motores tiene una potencia de 200 caballos y 348 Nm de par, lo que en combinación permite al nuevo subeléctrico de Jaguar entregar 400 caballos y 696 Nm. Autonomía hasta 480 kilómetros con una sola carga de su batería. Jaguar ya admite pedidos del nuevo E-Pace en la red oficial de concesionarios del fabricante por un precio de partida de 79.100 euros. Seguimos en todo lo alto porque nos vamos a por el Lamborghini Urus, un SUV ultradeportivo con tracción integral y un motor de 650 caballos y 850 Nm de par máximo. Por primera vez en la historia de la marca, recurre a un motor turboalimentado. Su velocidad punta es de 305 kilómetros por hora, así que se pone por encima del bel de Ventaiga que llega hasta los 301. Y eso, como hemos dicho, lo convertirá en el SUV más rápido del planeta. Bajamos un poco de nivel y de precio. En el stand de Hyundai se ha presentado el nuevo Santa Fee, 4,77 metros de largo y una anchura de 1,89. Su imagen se ha renovado completamente, más afín a los últimos lanzamientos de la marca coreana. Como hasta ahora, llega con versiones de 5 o 7 plazas y una gama de motores más amplia. Ahora estará disponible con 3 diésel y un gasolina. Llega con mucha más tecnología y asistentes a la conducción. Desde Honda nos llega el nuevo CR-V. Monta un motor de gasolina, pero también ofrecerá una variante híbrida. Como novedad, habrá una versión de 7 plazas. Por dentro, mucha más amplitud, materiales correctos y un buen puñal de asistentes a la conducción que antes no ofrecía. Nos quedamos por último en España con la nueva marca Cupra, cuyo primer modelo es el Ateca. La primera criatura de esta nueva marca montará el motor 2.0 TSI de 300 caballos, tracción integral 4 drive y una nueva caja de cambios DSG de 7 velocidades. Según anuncia la marca, el Cupra Ateca puede alcanzar una velocidad máxima de 245 km por hora y acelerar de 0 a 100 en 5,4 segundos. Estate muy atento porque seguiremos sumando más vídeos sobre el Salón de Ginebra, así que síguenos, no te los pierdas.